Sí, soy este viernes próximo pasado, que fue el día justo que yo tenía, el día viernes 10, el día del empleado alimenticio, y bueno, sí, organizamos el festejo para conmemorar su día, y a su vez organizamos también el festejo por el Día de la Mujer, y también hicimos como dos festejos en uno, por así llamarlo, así que sí, y me decías de la concurrencia, la verdad que sí, lo hicimos en nuestro patio, adornamos un poco, lo dejamos bastante lindo como para que el asiliado venga y disfrute su día, y obviamente también la asiliada mujer, y sí, con más de 200 y pico de personas, 220 más o menos personas en el patio, una de las noches, y la verdad que fue una noche muy linda, y bueno, antes que no olvide de agradecerles a los asiliados que concurrieron por hacer de su día una fiesta en realidad, porque ellos son los gran protagonistas de todo esto, ¿no? Seguro, qué bueno. Iván, y además digo consolidando los grupos de trabajo, los grupos de compañeros que tienen allí en la tarea cotidiana, que salgan de ese ámbito estrictamente laboral en el que se ven las caras habitualmente, y puedan distendidos compartir, no sé, algo rico para picar, o una cervecita, una gaseosa, o una charla de otras cuestiones, que no hagan únicamente el trabajo. Sí, sí, eso también es a lo que eso siempre apuntamos también, de que se hagan otro tipo de lazos, como vos decís, de poder charlar de todo un poco, de que por ahí se ven muy pocos, porque cada uno está en una sección, en distintos turnos, distintas empresas, o sea, distintos lugares de trabajo, y así, digamos, se abocan todos, tanto como el empleado de liquidez de difusiones, como el empleado de liquidez de golosinas, y ahí puedan conocerse también un poco ellos también, más del día a día de cada uno también, y poder disfrutar de la noche, ¿no? En este caso. Bien. ¿Qué hicieron? ¿Un barrilito, unos barrilitos? ¿Cómo se manejaron? Eh, mira, Freddy, nos pusimos cervezas, eh, cervezas hicimos, eh, con gaseosas, eh, trasnoches de vermelas, se habían completito, hicimos una, una entradita de, de, de pizza, más, no hicimos como una choripañada, como ya habíamos hecho la, la cena de fin de año, decidimos por ahí algo un poquito más tranqui, más, más, más light, por así decirlo, y, y bueno, después seguimos con las noches también de torta, y otro poco de pizza, que, que como para que, eh, para terminar la noche, y, bueno, lamentablemente nos volvió como fue en diciembre, lamentablemente, digo, lamentablemente en el buen sentido, de tener que cortar, yo, hermosa la fiesta, por el tema que tenemos una ordenanza, y respetar eso de las 5 a.m., eh, eh, respetar la ordenanza, pero, fuera por la gente, todavía estaba bailando hasta el amanecer. ¡Qué bueno! Creo, creo, creo que sí, la verdad que, como comisión, estamos muy contentos, porque salió todo, eh, todo muy, muy bien, desde nuestro punto de vista, eh, la gente, por así decirlo, llegar hasta las 5 de la mañana, y todavía que estén bailando, y divirtiéndose, entonces, hablo las claras que, que ellos también hicieron, eh, se divirtieron, así que, por eso volver a agradecer, que, a la gente que participó, al afiliado que participó, de hacer de su día una, una fiesta, ¿no? Uh-huh, qué bueno, qué genial. Eh, Iván, bueno, las felicitaciones del caso, ojalá haya muchos festejos, haya lindas cosas por, por celebrar el Día del Empleado de la Alimentación, es el que uno honra, el que los muchachos honran allí, tanto en el Eritier como en Bellone, con trabajo arduo, este, diario, cotidiano, y está bueno esta distensión, y reencontrarse en otro espacio para, para celebrar la pasión por cada uno de ustedes que, que le pone tanta garra a la tarea cotidiana. Así que, las felicitaciones para el gremio, por, por la organización, ¿eh? Bueno, Freddy, muchísimas gracias, y bueno, y si, como para así va a terminar, eh, yo creo que vienen cosas también muy lindas, muy buenas noticias, eh, se sigue trabajando, eh, para todo el afiliado, para la comodidad a través de, de lo que es la sede, pero también, eh, seguimos trabajando en, en montón de cuestiones, y creo que prontito vamos a tener, eh, muchas más buenas noticias, y, y trabajamos para eso, de, para todo, como dice el eslogan, el sindicato de todo.